Bienestar en la vivienda significa también democratizar los servicios públicos, la conectividad y el equipamiento en los desarrollos habitacionales. La convicción de cumplir con el compromiso de impulsar y consolidar en la entidad el modelo y la metodología de los hoy desarrollos certificados con características de sustentabilidad social y ambiental. Es el de reafirmar que el gobierno del Estado asume junto a la sociedad el compromiso de hacer ciudad, esto en la parte que nos corresponde. Gracias. 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 Gracias.